Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos de nuevo en Solitary Vamos a hacer una selección de mapas y nos vamos a ir a un mapita Como la tierra deportiva o el circuito de Saroma Cuidado, la tierra deportiva de Yaguchi No se llame esto, ¿vale? Nos teleportamos chicos Ajustos, ajustos Vale, vamos a jugar Y chicos, hoy tenemos una cosa bastante interesante A ver, se sale por aquí, ¿no? Mira, 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 levando, levando Contra dirección, brother Generamos un vehículo chicos Hoy vamos a hacer algo El Toyota GT86 Vamos a probarlo Pero no tal cual Vamos a mirar el exterior Pintura, banner, tal Vamos a pintar de blanquito ¿Vale? El banner y todo esto, pues oye El banner Que se vea Pan, vale, para atrás Dirigir, tal, 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 tal Chicos, los neones Neones abajo De color azulito Que se vean bien ¿Vale? Que se vean bien Y... Cerra Perfecto chicos Vamos a este vehículo Encendemos las luces Mirad que guapo tuneado Mirad que pasada tuneado A ver que va... Como va el Toyota GT La gente está en contra dirección La gente lo está haciendo en contra dirección ¿Sabes? Pues no va mal Bueno, bueno, bueno Todo el mundo viene en contra dirección ¿Vale? ¿No seré yo el que voy a encontrar? No, se va por aquí Bueno, a ver si somos nosotros Que vamos en contra Estoy tonto ¿Sabes? Vale, vale, vale Voy al Supra Voy al Supra ¿Cómo va el Supra? El MK, ¿eh? Bueno, 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 bueno Vamos Bueno, 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 bueno A ver, que este coche de derrape Es complicadete, ¿vale? Bueno, bueno A ver, que se caja girado Ok Si le reduzco una marcha A lo mejor Tampoco le derrafaba Es el segundo Ahora todo el mundo Ahora todo el mundo ha dado la vuelta ¿Vale? Viene con un 350 en la cena Cuidado Vamos Va, 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 va Vale, vale, vale El Supra como va, ¿eh? Bueno, 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 bueno Este era, hemos dicho El Toyota GT86 Que tiene mi año O sea, el GT86 Tiene mi año el coche Pero chicos No nos podemos quedar Es que a este coche Le quiero hacer un vídeo exclusivo, ¿vale? A este coche le quiero hacer un vídeo exclusivo Vale, se ha atascado Se ha atascado Si lo genera de nuevo Sale con sus colores que he puesto Sí, sale con los colores guardados Wow Esto es lo que yo quería Vale, yo quiero ir bien Yo quiero ir bien En buena dirección Que el resto vaya en contra No me tiene que ir Joder a mí Vamos 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 Que curvita, que curvita Que curvita, que curvita Que curvita, Ibi Que curvita, Ibi Ah, hay mucha velocidad No hay que ir a tanta velocidad Hay que ir a menos velocidad Para que todo salga bien, ¿sabéis? Hay que ir a menos velocidad Vale Y te embala mucho, obviamente Para curva hay que frenar Que ciclo No, no No, no Tienes que cerrar En la curva hay que cerrar No tanto Vale, bien Vale, bien No ha salido lo bien que quería, ¿eh? Vamos Vale, espéyanle a la práctica, chicos Están aquí frenándose todos Vamos, salimos, salimos Salimos de aquí todos La primera curva que estamos Vamos Vamos Y la siguiente me ha cerradita Ahí, ahí, ahí Pero mejor Pero mejor, ¿sabéis? Vamos 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 Que curva, que curva, que curva, que curva esta, ¿vale? Que curvote Que curvote Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Al corte, al corte Y ahora está mal, le hemos cortado mucho una que ha salido muy bien pero la otra ha salido rara Wow, ese coche, el Lancer Evo Y en tercera, es que la tercera chicos apenas se pide ni que lo caer Bueno, 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 bueno como va la tercera, aunque se embala mucho creo Como ha pasado ese, eh Ese me va a adelantar en breve Ah, la tercera es potente también, eh La tercera es potente Lo que pasa es que la tercera lo toques se pide increíblemente rápido ¿Veis? La veo más controlado en segunda La segunda veo más control La adelantamos a este en la curva Mira, 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 él la caga Lo que le tocamos que hay, wow, que bien, eh Adelantamiento a un curva chicos Wow, molaría que hubiera colisiones para un reto Te reto a un duelo y ahí sí que hay colisión Vale, 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 vale Mamá mía Bueno chavales Esto es lo que viene siendo el Toyota El G886 Que diréis, lo que haces tu coche, ¿no? Por el G886 Casi Ni tan mal el coche, eh chicos Primer coche que tuneo para vídeo Está bien, está guay, ¿vale? Y bueno, espero que os haya molado Nos vemos en el siguiente videitos Tazo, guapo y todo Chao, chao 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 Gracias por ver el video.